¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir Lengua y Literatura Cursos y Monográficos. Esta edición está dedicada a los modificadores del sintagma nominal o grupo nominal. Esta es la segunda edición dedicada al sintagma, puesto que hay otro vídeo anterior, el sintagma nominal 1, en este sitio web. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponibles más vídeos referentes a aspectos de Lengua y Literatura, de ESO, de Bachillerato, de ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. En un grupo nominal o sintagma nominal, el núcleo, es decir, un sustantivo o elemento sustantivado, puede ir complementado o acompañado o modificado por una serie de elementos que son los modificadores. Y hay modificadores de varias clases. Vamos a ver entonces cuáles pueden ser esos modificadores del núcleo, del sintagma nominal o del grupo nominal. Fijémonos. En primer lugar, un modificador del núcleo puede ser un adjetivo o un sintagma adjetival. Por ejemplo, una blanca pared. En el caso de una blanca pared, el modificador es el adjetivo blanca. En segundo lugar, puede ser también un sustantivo o un sintagma nominal, como por ejemplo, su hijo, el abogado o su hijo, el abogado. En este caso, el abogado es el modificador de hijo. En tercer lugar, también puede ser un determinante o determinativo pospuesto, es decir, colocado detrás del núcleo. Fijémonos en el ejemplo. La finca nuestra. Nuestra es el modificador de finca. Inicialmente, nuestra sería un determinante posesivo, nuestra finca, pero al colocarse detrás del núcleo, que es finca, el determinante posesivo pasa a ser modificador del núcleo. En cuarto lugar, una oración de relativo. También puede ser modificador una oración de relativo. Fijémonos en el ejemplo. El libro que me leíste. Que me leíste es la oración de relativo que funciona como modificador del núcleo, que es libro. En quinto lugar, un sintagma preposicional o grupo preposicional, como por ejemplo, la casa de mi abuela. De mi abuela es el modificador del núcleo, que es casa. Y en sexto lugar, incluso un adverbio también puede ser modificador del núcleo del grupo nominal. Fijémonos en el ejemplo. Un individuo así. Así sería modificador de individuo. Así es un adverbio de modo. Todas estas categorías, adjetivo, sustantivo, determinante, oración de relativo, sintagma o grupo preposicional y adverbio, pueden desempeñar, por tanto, la función de modificador del sustantivo. Vamos a ver otra serie de ejemplos más detenidamente de cada uno de ellos. Adjetivo como modificador del núcleo. La casa verde. Verde es un adjetivo que actúa de modificador del núcleo casa. Esas olas gigantes. Gigantes es un adjetivo que actúa de modificador del núcleo olas. El adjetivo antepuesto al sustantivo suele encontrarse en el lenguaje literario. Decimos la verde casa o leemos la verde casa. Verde es el modificador que aparece esta vez antepuesto al núcleo casa. Las gigantes olas. Gigantes es el modificador que aparece antepuesto al núcleo olas. Tanto verde como gigantes son adjetivos o, si se quiere llamar también así, sintagmas adjetivales. Y otro ejemplo más. Su necesaria colaboración. Necesaria es el modificador que aparece antepuesto al núcleo del grupo nominal colaboración. También puede aparecer pospuesto su colaboración necesaria. De igual forma, seguiría siendo necesaria el modificador del núcleo colaboración. sustantivo como modificador del núcleo. Fijémonos en los ejemplos. Paquito, el chocolatero. Alberto, el ingeniero. Adelaida, la economista. Fijémonos en el chocolatero, el ingeniero y la economista. Paquito, Alberto y Adelaida son sustantivos que están modificados o complementados por estos complementos o modificadores que acabamos de comentar. Todos ellos son sustantivos que están complementando a Paquito, Alberto y Adelaida. Es decir, son modificadores de estos núcleos. Y más ejemplos. El río Duero, la torre Eiffel, el lago Titicaca. Duero, Eiffel y Titicaca son sustantivos que modifican al núcleo río, torre y lago, respectivamente, que también son sustantivos. Determinativos o determinantes pospuestos como modificadores del núcleo. Fijémonos en los ejemplos. El papel mío, esa decisión tuya, el país vuestro, la cartera suya. Mío, tuya, vuestro y suya son modificadores del núcleo. Inicialmente son determinantes, pero que se han pospuesto, en este caso, al núcleo. A los núcleos papel, decisión, país y cartera, respectivamente. Estos modificadores proceden de los determinantes mi, tú, vuestro y su, que al ponerse detrás del núcleo, han cambiado de forma. Oraciones de relativo como modificadores del núcleo. El pendrive que he comprado, ese paraje que hemos visitado, la luz que hemos visto, los animales que están en peligro. Los modificadores son que he comprado, que hemos visitado, que hemos visto, que están en peligro. Y los núcleos son los sustantivos pendrive, paraje, luz y animales. Todas estas son oraciones de relativo que están complementando o modificando a estos núcleos. Grupos preposicionales o sintagmas preposicionales modificadores del núcleo. Fijémonos en los ejemplos. La llegada al hotel. La casa de mi abuela. Regalo sin envoltura. Chocolate con almendras. Los modificadores son al hotel, de mi abuela, sin envoltura y con almendras. Los núcleos son llegada, casa, regalo y chocolate, respectivamente. Finalmente, un adverbio que puede ser modificador del núcleo es el adverbio de modo así. Un ejemplo así. Una persona así. Un problema así. Los núcleos son ejemplo, persona y problema. Y así, en todos los casos, es el modificador de estos núcleos. Y esto es todo. En mi sitio web se podrán encontrar otras videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como de pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.